Oye cuando puedas, oye cuando puedas, me pones una caña, un refresquito o lo que quieras Y es que cuando puedas, es el lugar que queda, a la vuelta a la esquina, pa' visitarnos cuando tú quieras Arriba los pobres del mundo, empieza América la región, viva la internacional Tres colas que saque, ¿te dices coño? Pues no estás jugando a los chinos Ya, con el cabreo que tengo serán los chinos comunistas Hombre, por cierto, me recuerda cuando conocía a Mao Zedong Vete a tomar por saco con tu batallita, caquero, que estás en serio, coño Y aquello también, no te joda, que teníamos al capitalismo en un puño Es que tienes sucio, que tal Camilo, ¿qué te pasa a ti? ¿Que qué me pasa? Que me reducen la jornada, Dolores, mi jefe me manda a trabajar menos horas ¿Menos horas aún? Pues eso es imposible Pero si tú solo apareces para fichar y para llevarte a casa el material de la oficina Para chuparme la casa, no, para revenderlo Ay, menos mal, eh Yo nunca me llevo trabajo a casa ¿Y por qué dices que te reducen la jornada? Lo que yo le digo, con lo bien que estamos así Sí, con lo bien que estarás tú, pero lo normal sería que te despidieras, ¿no? Dolores, no seas esquirola, coño De verdad, estáis todos vendidos al capital Vaya banda Hombre, por fin has vuelto Ahora me vas a explicar de una vez por qué te han reducido la jornada a la mitad Le reduzco la jornada para que haga usted menos el rango Eso es lo que me ha dicho mi jefe Hombre, tiene su lógica Sí, la lógica capitalista, no te jodes Te saca del jugo como un hueso de jamón en casa del pobre La cabeza y el bosque a frío, camarada Siempre me lo decía mi colega Jelsín Coño Casquero, ¿también conociste a Jelsín? Me caía mejor que Gorbachev Era un hombre más campechano El caso es que empiezan reduciéndote la jornada Y acaban echándote a la fundetera Bueno, ¿qué? Ya no oye Camilo, no me deis mal la tabarra con tu nuevo espíritu sindicalista Pero luego con tíos como tú se construyeron las pirámides de Egipto A latigazo Y con tíos como tú se hizo la caída del imperio romano Todo el día tocándose los imperios Baco, un zupito like cuando pueda Oye, Claudia, ¿tú tienes conciencia de clase? ¿Tú eres consciente de la opresión del látigo? Ay, esa no la tengo Pero te puedo prestar en busca del arca perdida Que también salen con un látigo Ah, bueno, yo soy una de la mejor Se llama El látigo está servido, mi lady Sí, sí, hombre, es porno Pero habla de la disciplina inglesa Qué guarro eres, de verdad Yo conozco una de romanos que se titula Atila, el azote de Dios ¡Ay, cómo me pones los unos! Sí, con lo que tú tienes en casa, Dolores Seguro que te ponen los unos y los otros Con mi copia no te metas, ¿eh? Ay, el sexo opio del pueblo Tú lo debes de saber muy bien Que conoces todos los bares de alternes de aquí a Lisboa Bueno, ¿qué? ¿Firmáis o no firmáis a favor de mi dignidad laboral? Camilo, eres más coñazo que el correo basura Desde luego, ya no hay solidaridad Adiós, famelica legión Anda ¿Está usted parado o no? Según se mire En su vida laboral, dice... Porque ni es vida ni es nada Figura como farero parado y cobrando desempleo Hombre, es que la Junta no convoca a las oposiciones a fareros Vale, pues entonces usted tiene que hacer el curso de formación Porque si no, le abro un expediente No, no se moleste Si quiere, yo mismo se lo abro Mire, por cinco euros le ahorro el trámite No juegue conmigo, ¿eh, Nuñez? Usted tiene que ir al curso Pero si es que no puedo ¿Por qué? Tendrá una razón muy importante Hombre, llevo en una partida de póker virtual desde hace dos meses ¿Una partida de póker? ¿Con qué dinero? Pues con el del paro ¿Vertudes qué cosas tiene? Bueno, ahora sí que le fundo, ¿eh, Nuñez? Venga, ¿ha visto el dinero que llevo ganado? Por San Mateo Apóstol Patrón de los inspectores Ver, para creer Podemos ir a medias, ¿eh? Si usted pierde la memoria ¡Vamos, papá! Camilo, ¿te ha tocado la lotería? Mejor que eso Me han doblado el sueldo Pero no te habían puesto a medias jornadas Por eso amenacé con recurrirla Y además hace horas extras ¿Horas extras tú? Así que mi jefe ha pensado Que mejor darme más dinero Con tal de mantenerme lejos Eso se llama tener morros Eso se llama dictadura del proletariado, amigo Vamos, casquerín Que te voy a invitar a un cacharrín Pero si es lo que es, no para para vos Y luego me distrae Pues sí, hombre, casquero Es una tontería como un cacharrín Si me daba el traje de pala Me sentaba fatal ¡Hombre, Nuñez, chavalote! Dígame, señor Peláez ¡Apárcame el coche, anda! Casquero, ¿quiere que te aparque la furgoneta? ¡Eh, bueno! ¡Ah, sí me gusta, chaval! Gente como tú es la que levanta el paé ¡Tira! ¿A dónde cree usted que va, Nuñez? Bueno, aparcarle el coche al señor Peláez ¡Eh, eh, chaval! Señor Don Camilo Peláez Bueno, pues por mucho que miro por todos lados No veo por aquí a ningún señor No lo dirá usted por mí Casquero, he observado Que a su furgoneta le falta la pegatina de la ITV de este año Tiene uno tantas cosas en la cabeza Que se me habrá olvidado pegarla O pasarla, que no es lo mismo Nuñez, a su jugadita virtual Coño, ¿entonces a mí quién me aparca el coche? O su comité de empresa, Camilo, sabe el acuerdo al que ha llegado usted con su jefe Entonces, por favor, ni una palabra, ¿eh? Ah, pues calladito Y dejemos a Nuñez en paz ¿Eh? Camilo, buena gana tiene Hemos topado con la burocracia y la KGB Lo mismito nos pasó en tiempos de estar Venga ya, hombre, Julián Eso sí que no me lo creo Estuve a puntito de que me deportaran a la Siberia ¿Sí? Lo que pasa es que uno tiene amigos Ven, pa' cambra, que te voy a invitar a un quinto a cuenta de Nuñez Nuñez Al filo de la navaja estuve Casquero, espera Venga, va, va Venga ya Oye, cuando pueda Oye, cuando pueda Me pones una caña Un refresquito O lo que quieras Y es que cuando pueda Es el bar que queda A la vuelta a la esquina Pa' visitarnos cuando tú quieras Cuando pueda A la vuelta a la esquina A la vuelta a la vuelta a la weekends